Yo voy a cantar, están todas acá las canciones a las que cantamos, ¿eh? No, muchas. Casi todas. Ahora, táctica defensiva o consejo del médico. Ah, consejo del médico social. Para terminar. Eso podía pasar. Eso ya pensó la palabra. Eso es el consejo del médico. ¿Qué? Los consejos del médico. Es verdad. Es el consejo del médico. Yo estaba en la cama esperando que ella venga para poder el amor antes de que salga el sol. Y ella tiró del patio a tregrado a cocero. Tal vez haciendo tiempo para que yo perdiera. Se coge una pulmonía con cuarenta años de fiebre. Con todo, con mucha toro. Y un profundo dolor en la espalda y en el vientre. Cuando llegara al hospital, ella gritaba y gritaba. Y el médico le decía, perdóneme señora, usted no te hará. Hablaré con su marido y le enseñaré a tratarla y así usted mejor tratada irá tomando confianza. Primero abra su pierna, estire su corazón y con la mano derecha tome el miembro del varón. No lo apriete para nada, ni desprecie su tamaño. Tómenlo como al pasar. Tómenlo como al pasar casi, casi, casi natural. Al llegar al hospital, ella gritaba y gritaba. Y el médico le decía, perdóneme señora, usted no tiene nada. ¡Bravo! 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 Cuando envejeja, cuando envejeja, cuando mi piel se caiga, porque soy incapaz de sostenerla, Entonces mi palabra levantará la voz Agonizando en el campo se hace más fuerte que el que vivía Escribir hasta romperme las manos escribiendo Del hombre solo amo su futuro, sus explosiones Me debo a mí y también me debo a todo el universo ¡Ah, pera roca! Abro la boca y veo como el mundo se parte en mil pedazos ¡Ah, pera roca! Estoy empecinado en creer que todo cambiará ¡Hoy haremos el amor como los altos hornos! ¡Que doblame la cero sin dejar de brillar! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!